La COVID-19 obligó a la mayoría de los gobiernos del mundo a cerrar sus oficinas y a desarrollar soluciones virtuales para seguir brindando servicios públicos esenciales a distancia y adaptarnos a la nueva normalidad. En el Perú, uno de esos servicios esenciales es la obtención del Registro Único del Contribuyente RUC, que es la puerta de acceso para desarrollar actividades económicas formales, como crear un emprendimiento o brindar servicios. Hasta antes del inicio de la pandemia, la obtención del RUC era presencial. Sin embargo, el proceso de transformación digital iniciado por la SUNAT permitió virtualizarlo rápidamente. Se implementó así el RUC Digital, una solución tecnológica que permite a todas las personas naturales con o sin negocio obtener su registro de contribuyente en minutos y sin salir de casa, desde una computadora o un smartphone, para iniciar así sus actividades económicas y sumarse a la reactivación del Perú. Para obtener el RUC Digital, solo hay que ingresar a la aplicación App Personas o al portal de la SUNAT, realizar la verificación biométrica dactilar para comprobar la identidad de las personas de manera remota y completar los datos solicitados. De esta manera, la obtención del RUC ahora se puede realizar las 24 horas del día y sin necesidad de acudir a una oficina de la Administración Tributaria, simplificando y reduciendo los costos de la formalización y mitigando los riesgos de contagio durante la post-cuarentena por la pandemia del coronavirus. SUNAT. Transformación digital al servicio del ciudadano y del Perú.